En la siguiente ya vamos a hablar un poco del cemento Portland, ya cambiamos un poco de tema. La ponente de hoy es María Teresa Blanco. María Teresa, muchos la conocéis, sobre todo la gente de la casa. María Teresa es profesora de investigación, doctora en ciencias químicas. Lleva trabajando en la química del cemento muchos años, pero podéis ver... María Teresa Blanco, su especialidad es dentro de la química del cemento, tanto en lo que es el proceso de fabricación, procesos de clínicaización, también ha trabajado mucho en temas de durabilidad, también trabaja en temas de patrimonio, es autora de más de 80 proyectos de investigación, tiene más de 110 publicaciones, ha dirigido seis tesis doctorales. Y también es la directora del curso de química del cemento, Tomás Vázquez. Y bueno, pues ya un poco os dejo con ella. Buenos días. Me corresponde a mí hablar del material de construcción por excelencia en el siglo XX. Este material es el cemento Portland. El cemento Portland es un conglomerante que, como cualquier conglomerante, es un material capaz de unir fragmentos de una o varias sustancias y dar cohesión al conjunto por efecto de transformaciones químicas en su masa. Eso es lo que la diferencia de un aglomerante. Un conglomerante tiene que tener buenas propiedades adherentes. Además, tiene que conferir al conjunto unas buenas propiedades adecuadas mecánicas, ser estable en condiciones de intemperie o en el uso que se le vaya a dar, ser durable en el entorno y un material de uso masivo, es decir, tiene que poder ser utilizado en grandes volúmenes, con materias primas accesibles en cualquier punto geográfico y debería ser un material de bajo coste. Entonces, si tiene que ser utilizado, digamos, en cualquier sitio, ¿de qué elementos se tendría que componer este material? ¿De qué elementos químicos? Tenga en cuenta que yo soy químico. Entonces, ¿de qué elementos químicos? Muy bien, pues la riqueza en el universo, la principal, es el hidrógeno. Naturalmente el hidrógeno no nos podría valer. El helio, a continuación. Y después, el 0,2% es el resto de la tabla periódica. Pero ya en la Tierra, en la litosfera, el principal, digamos, elemento es el oxígeno, a continuación está el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, etc. Todos estos elementos, los cuatro primeros que he señalado aquí, tienen una proporción importante en la litosfera y se utilizan, están en forma de distintos minerales en la naturaleza y se utilizan para distintos usos. Pero es, en la composición del cemento Portland, precisamente son óxidos de estos cuatro elementos más abundantes que hay en la naturaleza. Es decir, los principales son el óxido de calcio, el óxido de silicio, el óxido de aluminio y el óxido de hierro, que son los componentes del cemento Portland. Es decir, el cemento Portland es un material muy rico en calcio y que en el tetraedro de composición se situaría en esta zona. En la zona de la parte de arriba del tetraedro, muy rico en calcio. Anteriormente, se han utilizado otros conglomerios, conocido ya en tiempos de los egipcios, ya se utilizaba o bien para unir bloques en las necrópolis, las grandes pirámides que ellos hacían, y también para hacer policromías, decorar los sarcófagos, hacer las policromías, etc. El yeso es un material natural que, sometido a una cierta temperatura, se deshidrata, pierde una molécula bimedia de agua y esto es la basanita o escayola, o pierde las dos y da la enhidrita, y este sería nuestro conglomerante, que cuando se amasa con agua, nuevamente da yeso. Este es un material que da unas ciertas resistencias, no muy elevadas, pero buenas resistencias, es fácilmente manipulable, todos tenemos conocimiento en España de la gran obra que los árabes dejaron en nuestra península utilizando las yeserías que podemos ver, pues lo mismo en Sevilla, en el Alcázar o en la Alhambra o en tantos otros sitios, y tiene muchas ventajas porque se hidrata rápidamente, la cristalización se produce también muy rápidamente y el endurecimiento también, aproximadamente en 30 minutos, con lo cual muchas veces hay que utilizar un aditivo para retrasarlo, pues tenemos el 95% de la hidratación ya hecha del yeso. La cal, a su vez, es conocida desde mucho antes que los romanos, los primeros vestigios de columnas enlucidas con cal y policromadas datan de 6.000 años antes de Cristo, en Catalyuk, en Turquía, y los romanos, eso sí es cierto, lo que hicieron es, digamos, extender, expandir por todo el imperio y sobre todo mejorar las tecnologías existentes, los romanos mejoran mucho la tecnología de obtención de la cal, Vitruvio lo describe de una manera muy exhaustiva, y la cal se obtiene a partir de piedras naturales, o bien calizas o de carbonato cálcico o carbonato cálcico-magnésico, dolomías, y sometidas a un tratamiento térmico de aproximadamente unos 800 grados, se produce lo que se llama en construcción la cal viva y el CO2 a la atmósfera. Esta cal viva no es la utilizable en construcción, sino que hay que apagarla, porque si no sería muy expansiva, y entonces esto es lo que Vitruvio realmente describe muy bien, cómo apagar la cal, cómo dar cales de muy buena calidad, en definitiva, reaccionando con agua, se produce el hidróxido de calcio o el hidróxido de magnesio, o mezcla de ambos, y este ya es el congloberante, esto se amasa con agua y con áridos, y ya tenemos los morteros que con el CO2 de la atmósfera revierten esta reacción que hemos nosotros roto y vuelven a producir carbonato cálcico. Los romanos, además, no solamente son unos grandes tecnólogos de la cal, sino que además descubren el cemento hidráulico. Ellos, a través de las puzolanas, pero también a través de las tejas molidas que decía antes Javier, tienen capacidad puzolánica. Entonces, en Italia sí es una zona volcánica y tienen muchas puzolanas, que en definitiva son materiales volcánicos compuestos de silicio y de aluminio que reaccionan con el hidróxido cálcico que tiene la cal, esto en agua da un pH muy fuerte, rompe la estructura de los silicatos y produce un gel CSH que tiene, y otros aluminatos, etc., cálcicos, pero este gel CSH, que esta estructura es una modelización, pues este gel CSH es el mismo gel CSH que tiene el cemento y este tiene una capacidad adherente muy importante y además una capacidad de impermeabilización importante. Por lo tanto, los romanos lo que utilizaban es la cal y la puzolana. Este cemento que ya el cemento de cal y puzolana y el hormigón, esto ya Vitruvio, lo termina ya de describir magníficamente, o sea, es decir, tiempos romanos, claro, no sabía que era el gel CSH ni le daba estas estructuras laminares de tetraedros, eso se lo damos nosotros, pero entonces ellos lo que sí sabían es que cualquier obra hidráulica que eran capaces de revestir con este tipo de cementos, entonces las podían impermeabilizar, o sea, era un avance sobre el hormigón que hacían con la cal solo y este lo utilizaban fundamentalmente en obras hidráulicas. Ya aparece inicialmente, digamos, la cal hidráulica, pero ya a mediados del siglo XIX aparece lo que es el cemento porlan. El cemento porlan se obtiene por una mezcla de arcillas y calizas con algunos modificadores de módulos a una temperatura muy alta y con esto en horno se obtiene el clínquer que con adiciones y un regulador de fraguado que suele ser el yeso daría el cemento. ¿Cómo se fabrica el cemento o en qué consiste, digamos, este proceso? Pues en que materiales como la caliza y la arcilla de muy escaso o valor añadido, es decir, que se obtienen en canteras, las arcillas son, digamos, abundantes, de muy escaso valor añadido, pues se explotan en canteras mediante extracción con maquinaria o mediante voladura, que es muy común y estos materiales se homogenizan, se llevan a un parque de homogenización, se homogenizan porque, claro, no olvidemos que son materiales naturales, que aunque tú tengas una caliza puedes tener una beta de cuarzo o puedes tener una beta de cualquier cosa y para hacer el cemento, que es un material que se produce en grandes volúmenes, aunque partas de estos materiales, finalmente la composición tiene que ser muy estricta, la granulometría todo muy estricto, muy controlado para que el proceso sea de continuo. El cemento se produce durante 24 horas, 7 días a la semana, eso quiere decir que no puedes estar apagando y encendiendo, esto es cuando se produce y cuando se encienden los hornos, en la situación actual de nuestra industria están gran parte de ellos apagados. Como digo, se homogeniza, una vez que tienes la homogenización hecha se dosifican y muelen, es decir, se mezclan en las proporciones adecuadas para que yo después tenga la composición química que he puesto antes, es decir, un 60% aproximadamente de cal, etcétera, etcétera, en el clínquer que yo obtenga y una vez molido y homogenizado nuevamente en otros procesos de mayor homogenización se mete en un horno. Esta es la llama del horno, aquí hay gases de combustión, la llama está aproximadamente a 2000 grados, ya gases de combustión que van en contracorriente, digamos, a través de unos intercambiadores, etcétera, etcétera, entonces aquí esto está inclinado, como lo vemos, es un cilindro de acero que está rodeado de un material cerámico para que, digamos, no se pierda el calor y se pueda adquirir las temperaturas necesarias y el material va por aquí rodando, en medio hay una fusión parcial y entonces ya se convierte como en gránulos y sale granulado por esta zona. se enfría rápidamente y una vez que está frío, el enfriamiento rápido permite, además de otras cuestiones tecnológicas, permite aprovechar el calor que desprende este material que sale a 1450, a 1500 grados, se muele finamente y se mezcla con el yeso, con las adiciones, etcétera, y ya tengo el material para su uso. Entonces, lo que yo he obtenido, digamos, en el horno es el clínquer, es decir, aquí yo obtengo el clínquer, el clínquer es el que es el de moler con el yeso, las adiciones, para producir el cemento. Entonces, el cemento, yo lo que he conseguido es producir una serie de minerales artificiales que son silicatos fundamentalmente, estos dos son silicatos, que son aproximadamente, como vemos, pues el setenta y tantos o el 80% del material y después, bueno, pues esto es lo que ha fundido dentro que también constituye el cemento. Esto, cuando se hidrata, bueno, ¿qué características tiene este proceso? Bueno, pues este proceso es una industria pesada, tiene grandes movimientos de material y se han producido 3.300 millones de toneladas en el mundo en el 2012, unos 470 kilos por habitante y ahora ya en el 2014 hemos llegado a los 600 kilos por habitante. Somos más habitantes pero también hemos producido más. Y como tal industria pesada produce unas heridas en el paisaje y produce unos inconvenientes, digamos, o sea, para obtener un material con las características tecnológicas que tiene el cemento, tenemos efectivamente que destruir parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, y además utilizar, digamos, producir polvo, producir vibraciones en las explosiones, etcétera. Todo esto se está minimizando en la industria y las canteras se llegan a restaurar completamente, se utilizan ya sistemas de no producción de polvo, etcétera, etcétera. Este material, además, es muy costoso energéticamente. Llegamos a gastar cantidad de kilocalorías en el mundo de 10 elevado a la 12, o sea, es decir, una barbaridad y también una cantidad de kilovatios hora importante. La industria cementera ha hecho un gran esfuerzo en minimizar los costes energéticos, sobre todo en investigaciones de tipo ingenieril, de tal manera que se ha optimizado tanto, digamos, el propio proceso, el intercambio de calor, el aprovechamiento de todos los calores y también el desarrollo en la molienda, que actualmente estamos entre los 750 y los 850 kilocalorías kilogramos, teniendo en cuenta que aproximadamente estamos en los 500 desde el punto de vista termodinámico, o sea, que produciendo este material no podríamos emplear menos. Además, este proceso produce mucho CO2 y produce también otros gases. ¿De dónde procede este CO2? En primer lugar, de que tenemos que quemar combustible y la solución sería quemar menos combustible, emplear mineralizadores infundentes, hacerlo a menor temperatura y también, en este caso, también procede de la descarbonatación de la caliza. Un crudo de cemento tiene aproximadamente entre el 75 y el 80% de caliza. Aquí emitimos mucho CO2. Hay que tener en cuenta que de las emisiones de CO2 que de tipo antropogénico en el mundo se considera que la industria del cemento aporta aproximadamente entre el 5 y el 7%. Entonces, es mucho CO2. Aquí podríamos realmente o producir cementos con menor cantidad de calcio que ya se hablará después o introducir materias primas alternativas que ya tengan el calcio descarbonatado. Y por último, hay un incremento de producción importante anual. Aquí tenemos una gráfica de lo que se producirá hasta el 2050. No, aquí está hasta 2020. Se considera que de lo que producimos ahora que son aproximadamente este año unas, se estima este año unas 4.000 millones de toneladas en el 2050 tendremos ya las 7.000 millones de toneladas. ¿Eso qué nos permite? Pues pensar que podríamos, o sea, que el cemento podría ser un material de construcción que generase mucho progreso en el siglo XX. Cuando el cemento se amasa con el agua, como decíamos antes, producimos el mismo producto que los, digamos, que los romanos obteníamos con la cal y la puzolana. Lo que pasa es que nosotros obtenemos, digamos, ese producto con una microestructura mucho más densa y compacta y con unas propiedades mecánicas muy superiores. Pero en principio el mineral, como quien dice, es el mismo, aunque la microestructura que nosotros obtengamos en nuestra pasta de cemento sea distinta. Además, obtenemos otras fases que son cristalinas, esto es prácticamente amorfo o muy pobremente cristalino, otras fases cristalinas que son el dióxido cálcico eléctricas. Es este el material que nos va a dar las resistencias mecánicas y la adherencia que se le exige a un conglomerante y que, por supuesto, ha propiciado el enorme desarrollo, digamos, por lo menos de los países desarrollados que hay en el mundo. Pero el cemento realmente, aunque esa sea su hidratación y aunque sea el origen del hormigón no es el material acabado, el material acabado el que yo uso no es el cemento hidratado, el que yo uso es el mortero o el hormigón. Y el mortero se compondría de arena, cemento, agua y aditivos, llamo cemento al clínquer, al yeso y a las adiciones y el hormigón sería lo mismo, un árido pero en lugar de tener arena se diferencia pues sería también grava, se diferencia en la granulometría. Entonces, este hormigón que es realmente el material de construcción que yo voy a utilizar, ¿qué características tiene? Bueno, yo he querido destacar tres. La primera es la de adaptación a la forma del molde, es un material que es capaz de rellenar, de rellenar cualquier molde que yo le ponga. es mecánicamente resistente, da unas resistencias mecánicas muy elevadas, muy, muy elevadas, sobre todo a compresión y finalmente es durable, es un material hidráulico, o sea, el cemento es un material hidráulico, ¿qué quiere decir que es un material hidráulico? Que fragua y endurece tanto al aire como bajo agua, es decir, nos permite no solamente hacer obras en superficie, como es obvio, sino que también nos permite hacer obras submarinas, entonces, su carácter hidráulico también le da, digamos, una potencialidad importante en nuestro desarrollo. He querido poner, porque claro, después de que hablasen un arqueólogo y un geólogo dedicado al patrimonio, pues yo tenía también que adaptarme un poco al medio, entonces he querido poner la adaptación a la forma en forma de escultura, es decir, estas son esculturas de grandes artistas que adaptaban perfectamente, por lo menos Chillida y Joan miró perfectamente sus obras. Henry Moore además tallaba el hormigo, este no es tanta adaptación, digamos que la adaptación estaría aquí abajo, Henry Moore la tallaba, pero en definitiva esto es solamente para dar una imagen de la facilidad con que nosotros podemos hacer formas. Por otra parte el hormigón tiene unas resistencias mecánicas, ¿de quién proceden esas resistencias mecánicas? De la hidratación del cemento y cómo se proceden estas, cómo se desarrollan esas resistencias mecánicas, pues nosotros inicialmente el cemento lo mezclamos con agua, el hormigón lo mezclamos con agua y en el plazo de unas 12 horas eso ha fraguado. ¿Qué quiere decir que ha fraguado? Que ha pasado de una consistencia fluida a una consistencia rígida, es decir, ha cambiado de ser un líquido a ser un sólido. Entonces, pero ese sólido una vez fraguado tiene resistencias muy poquitas, las resistencias se adquieren a lo largo del tiempo, entonces al cabo de un día, dos días van aumentando las resistencias de modo muy importante. Hay distintos tipos de cemento y un mismo tipo de cemento molidos a distintas finuras y hay distintos tipos de cemento, entonces yo puedo tener cementos que se hidraten muy rápidamente a primeras edades y luego, estos son hormigones, quiero decir, hormigones con cementos que se hidraten muy rápidamente y luego adquieran resistencias, digamos, a menor velocidad y hay otros cementos que se hidratan al principio despacito, pero luego llegan a adquirir grandes resistencias. Las resistencias es muy importante, como digo, un mismo cemento más molido dará resistencias iniciales más altas, no solo depende de la composición química, de la composición mineralógica que depende, sino que también depende de la superficie específica, ¿por qué? Porque es una reacción heterogénea entre un sólido y un líquido, cuanta más superficie tenga de reacción mayor será la velocidad de esta reacción y por lo tanto mayor será mi resistencia. ¿Pero de qué depende también? Pues depende de la relación agua-cemento, es decir, si yo, yo la cantidad de agua que utilizo para hormigonar es muy superior a la cantidad de agua que yo necesito para hidratar las fases del cemento, pero claro, yo tengo que poner el hormigón en obra, yo tengo que poderlo amasar, tiene que poder ser un producto homogéneo, entonces, esta cantidad de agua, cuanto más agua ponga, ese agua, cuando ya se ha producido la hidratación del cemento, ese agua lo que va a estar es ocupando espacio y después evaporándose y produciendo una red porosa dentro del hormigón y la resistencia en el hormigón no reside en el hueco, reside en el sólido, por lo tanto, cuanto menor agua ponga, pues mayor resistencia es que tendré a cualquiera de las edades. Por otra parte, es muy importante en el hormigón el curado y ¿qué significa un buen curado? Significa que no permita evaporar el agua antes de que las reacciones estén muy avanzadas, porque no es solamente que se produzca la reacción, es que los propios productos de reacción evolucionan y cambian de microestructura con el tiempo y eso produce una densificación y esa densificación yo tengo que permitirla a través de que riegue mi estructura de hormigón, a través de que le ponga films que eviten la evaporación, etc. Por otra parte, también tengo áridos, los áridos deben tener una curva granulométrica de máxima compacidad, pero además deben tener una forma, un tamaño, depende también de la textura, etc. Cuando yo tengo áridos muy grandes, y sobre todo si son oblongos y no son más o menos esféricos, en la parte inferior se suele acumular agua. Entonces, esto que sería la matriz de cemento que engloba los áridos, esta es una zona digamos donde crece menos gel de ese que es adherente y más producto cristalino y entonces esta es una zona que es frágil en un hormigo. Por otra parte, bueno, pues que sean calizas, que sean cuarcitas, etc., es distinto, las adherencias son distintas. Estas interfaces, cuanto menores sean, pues será mejor. Entonces, cuanto menor sea el tamaño del árido, menor será el espesor. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros ponemos así una resistencia, esto lo he pintado yo, así ha salido de mal, cuando nosotros ponemos una resistencia la fisura va digamos de interfase e interfase, no suele atravesar los áridos, los áridos son más resistentes, por lo tanto, áridos, el tamaño del árido también es muy importante. En definitiva, las resistencias mecánicas del hormigón a compresión son muy importantes, a flexión son peores y por lo tanto, si nosotros con frecuencia tenemos que introducir armaduras para conferir esta característica al hormigo. Bien, hablamos de durabilidad, es la capacidad digamos de un material de resistir la acción del envejecimiento y el hormigón se dice que es durable cuando después de una exposición al ambiente conserva su forma original y puesta a servicio. El hormigón es un material que puede ser muy durable, sin embargo, todos sabemos que conocemos que hay problemas en el hormigón. Entonces, ¿cuáles son las causas de deterioro? Son las mismas que las que tendría la piedra, pueden ser causas físicas porque tenga abrasión, porque tenga erosión, porque esté sometida a hielo y deshielo, porque esté excesivamente cargado y entonces se le produzca fisuración, etc. Hay otras causas que pueden ser de tipo químico, es decir, hemos dicho que el hormigón es un material que tiene dentro una red porosa, a través de esa red porosa pueden entrar agresivos, uno de los principales vehículos de entrar agresivos es el agua, esto es al igual que le pasa a las piedras, lo que pasa es que este es un material termodinámicamente menos estable que las piedras, este es de más pronta factura, no ha tenido toda la geología para estabilizarse, entonces este es un, desde el punto de vista termodinámico es un material menos estable, pero digamos que tiene causas, pues puede estar sometido a disolución, puede ocurrir que tengan reacciones que produzcan expansiones y roturas, etc. En el caso de que haya armaduras, pues el hierro se puede oxidar, de que el hierro se oxide a que se produzcan determinados óxidos hay un incremento de volumen enorme, entonces en este incremento de volumen lo que hace es que rompe el hormigón porque supera las resistencias que tiene el hormigón, pero esto no debería ocurrir porque en principio una armadura de hierro que esté embebida en hormigón debería ser estable, ¿por qué? Porque el hormigón tiene un pH entre 12 y 14 y a este pH el hierro tiene una capa de pasivación de un óxido que le hace digamos inmune a la oxidación, entonces ¿por qué si se produce la corrosión? Pues porque el hormigón es poroso o bien baja este pH que decíamos antes y se rompe la capa de pasivación o bien entran agresivos y también produce corrosión. Entonces en definitiva aunque todos estos problemas existen pueden existir lo que es importante es que los conozcamos para que nosotros podamos hacer un hormigón durable es decir un hormigón durable será cuando esté bien hecho cuando el cemento sea el adecuado para el uso si yo voy a construir una presa tendré que poner un hormigón es un hormigón en masa son grandes cantidades de hormigón tendré que poner un hormigón de bajas calor de hidratación porque si no la presa se calentará se dilatará después disipará el calor se contraerá habrá fisuración entonces en todos los medios existen muchos tipos de cemento y hay cemento adecuado para cada uso entonces cuando yo ponga el cemento adecuado cuando ponga áridos adecuados no reactivos empleando crublas granulométricas de máxima compacidad cuando la dosificación sea correcta cuando haga una apuesta o obra con vibrado si es que es necesario el vibrado con cuidado de juntas con curado adecuado y cuando el espesor del recubrimiento de las armaduras sea suficiente o sea es decir un hormigón bien hecho es un hormigón muy durable con resistencias mecánicas muy importantes y lo que tengo que tener cuidado es que he de minimizar la permeabilidad en caso de que yo o sea de lo que yo quiera es tener un hormigón digamos durable no o sea hay otros casos en que se hace hormigón permeable pero ya es para los otros usos entonces ¿qué es lo que ha permitido desarrollar o sea ¿por qué ha permitido desarrollar el hormigón? pues porque es un material digamos de fácil ejecución relativamente barato y digamos ¿qué es lo que ha permitido? pues por ejemplo la construcción de muchas viviendas esta es la evolución del número de viviendas en España que había en los años 50 que era el orden de 6 millones y algo hasta ahora bueno en el 2010 me paré pero entre el 2009 y el 2010 pues había 27 millones de viviendas este es el incremento que ha habido a lo largo del tiempo aquí está los años 60 que se construyó mucho y luego ya está en esta última década entonces ¿qué ha permitido? pues hacer un gran parque de viviendas que es una necesidad esencial digamos de el hombre para vivir digamos de una manera digna ¿qué nos ha permitido también? pues hacer grandes obras grandes obras hidráulicas claro los romanos eran capaces de desviar los ríos y hacer obras hidráulicas muy importantes lo que pasa es que ahora las obras hidráulicas que hacemos son digamos de un de un volumen mucho mayor estas son las tres gargantas esta es una presa de Alde Ávila que tiene 139 metros de altura es decir podemos hacer digamos control de todas las cuencas hidráulicas podemos obtener energía eléctrica que nos va permitiendo el desarrollo es decir podemos hacer obras hidráulicas muy importantes y que permite pues obtener energía eléctrica controlar las cuencas hacer regadíos etcétera etcétera esto contribuye mucho al desarrollo por otra parte podemos también digamos formatear nuestras costas donde no hay una playa podemos hacer una playa yo no sé si eso es bueno o malo pero es lo que hacemos y también podemos pues protegernos del mar como es en este caso en Llanes y pedirle a Ibarrola que además nos lo ponga bonito y nos ponga ahí los cubos de la memoria todo esto nos permite también pues proteger puertos etcétera etcétera voy a dar solamente algunas de las avances que hace el hormigón en este caso me ha gustado esta foto porque ve digamos un siglo XIX y un siglo XX es decir el hormigón se utiliza para hacer también grandes vías de comunicación entonces lo que antes estaba primero incomunicado o comunicado por unos puentes maravillosos pero muy compactos ahora podemos tener unas luces pues realmente importantes y favorecer la comunicación esto también favorece mucho el desarrollo por otra parte antes hablé de los aditivos como va después a abrir una clase no voy a hablar de aditivos pero sí de algo que nos ha facilitado mucho por ejemplo el hacer túneles con la moda que hemos tenido aquí de coger tuneladoras y horadar de aquí a Vladivostok pues lo que hemos podido es desarrollar gracias a los aditivos y hacer unos hormigones especialmente fluidos pues podemos fijar taludes o fijar las bóvedas que nuestra taladradora ha hecho por otra parte los aditivos también han permitido hacer hormigones autocompactantes nosotros ahora construimos en alturas que eran inimaginables las alturas y las esbelteces porque a lo mejor obras muy altas sí se hacían en la antigüedad pero no eran esbeltas eran digamos piramidales pongo esto porque fue la primera vez que yo vi una presentación así de obra importante del edificio Picasso con hormigón autocompactante bueno ¿qué permite este hormigón que está ahora? pues permite tener una ferralla muy densa y sin embargo poder hormigonar y que no haya que virar eso también ha sido un avance tecnológico que ha permitido digamos bombeos a alturas por otra parte los hormigones de muy altas resistencias pues también resistencias entre 60 y 150 megapascales que pasado a una cosa que digamos es más fácil de pensar es entre 600 y 1500 kilos por centímetro cuadrado es mucho y esto es gracia también pues son desarrollos que permiten bueno gracias a la adición de humo de sílice y de aditivos pero además ha dado lugar a el desarrollo de toda una industria de prefabricados la prefabricación o sea facilita mucho la construcción ahora no hay que tallar adoquines ahora los adoquines se hacen en molde y en serie y con la temperatura se pueden hacer pues todos los días aplicando temperatura y curados húmedos en caliente pues se hacen todos los días pues de todo tipo digamos de piezas se pueden hacer estas son en masa pero también piezas complejas como son las traviesas de ferrocarril que tienen una complejidad importante o grandes vigas o soleras de puentes etcétera todo esto nos ha permitido todo esto es lo que nos ha permitido el hormigón y actualmente es que ya lo que te permiten es la casa prefabricada tienes que construir in situ los cimientos pero ya después pieza por pieza puedes construir tu mecan entonces el hormigón nos ha permitido hacer vías de comunicación por lo tanto progreso por lo tanto intercambio nos ha permitido grandes obras hidráulicas nos permite construir con facilidad debido a la prefabricación y esto es digamos lo que nos permite a todos nosotros ¿no? nos permite ser artistas con el hormigón pero esto nos lo permite en cualquier sitio del mundo y sobre todo ¿se puede pagar? pues nosotros sí es evidente podemos construir edificios que no llegan a las nubes pero bueno casi y podemos protegernos podemos robar robar mucho espacio al mar podemos hacer muchas cosas que requieren una tecnología importante pero como digo ¿se puede producir en cualquier sitio del mundo? sí estos son los cinco continentes esto está hasta el 2012 y esto es del 2014 pero ahí me ha permitido hacer las cuentas y todo eso entonces quiero pongo tres a nosotros nos permite sí nosotros lo podemos pagar el cemento realmente se vende entre 60 y 80 euros la tonelada y el hormigón pues pues tampoco el cemento es lo más caro que tiene el hormigón entonces pues no es un material que en el primer mundo resulte caro pero he señalado aquí lo que se produce en América Latina y lo que se produce en todo África en el norte mucho mejor pero en África subsahariana se produce poquito claro naturalmente los chinos que son los que producen pues la mitad prácticamente o más de la mitad del cemento entonces nosotros los que somos del primer mundo lo podemos pagar pero en otros sitios se puede pagar pues no se debe poder pagar por lo menos no se debe poder pagar con facilidad porque hay esto es un mapa del 2012 de el número de familias que no cuentan con un techo o habitan en una vivienda en una infravivienda y si se pudiese pagar como es tan fácil construir con hormigón pues no habría en Nicaragua el 78% de las familias en esa situación como dice esto pues en América Latina pues se paga con dificultad claro en las zonas donde estamos nosotros interviniendo en el canal de Panamá sí ahí sube pero eso son obras sin embargo hay muchos países que están con unos consumos por habitante realmente muy bajos en otros sitios pues como digo por obras singulares en este momento avanza pero en otros sitios el el cemento y el hormigón ya no sería un sitio para no sería algo que nos permitiese desarrollarnos a nuestros niveles sino que sería algo que protegería la vida con un simple unos simples metros cúbicos poquitos de hormigón podríamos fijar un pozo y evitar que todas las niñas se sometiesen a los kilómetros y a los peligros a los que están sometidos para buscar agua para su familia y también protegeríamos la salud porque podríamos separar las aguas residuales de las de la bebida y también podríamos cultivar y alimentar a los animales en África entonces en el siglo XX es capaz el hormigón de producir desarrollo ha sido capaz de producir desarrollo ha sido capaz de producir un desarrollo enorme pero tiene una potencialidad enorme para el siglo XXI porque hay muchos espacios en el mundo que tienen que ser desarrollados y que requieren de la intervención de digamos materiales de construcción que permitan el desarrollo y bueno esto es todo lo que les quería contar y gracias por su atención aplausos gracias gracias